¡Aplausos! Con un estilo muy propio y un acentico veguero Voy marcando trayectorias para llenarme de gloria en mi folclore sabanero No me da pena cargar mis alpargatas de cuero Y en todos los escenarios siempre porto mi sombrero Cumplo con mis condiciones cuando canto mis canciones con sentimiento llanero Yo soy nacido en Betel, un pueblito muy sincero Del cual me siento orgulloso de ser hijo de ese suelo Donde se miran las garzas y corajoras volando por los linderos Donde el indio con su lanza pega su grito guerrero Donde se escucha en las tardes pintar el toro matrero Vete el pueblito de mi alma aquí vengo con mi carga y con mi canto veguero A regalarte canciones de mi folclore sabanero Te llevo dentro del pecho y por ti juro que muero Yo tengo la facultad, la facultad de ir y volver de nuevo Porque te llevo plasmado y metido en mi cerebro Mi sangre fluye en mis venas cual corrientes de aguacero La brisa pasa deprisa cuando la tarde agoniza el muchacho becerrero Silbando coplas del llano lleva al becerro al chiquero La vaca se queda sola abramando en el paradero Se oyen las aves del monte todas las noches con su canto lastimero Y también con su cantivo el gallito pasionero Anunciando la llegada del trabajo del vaquero En mi canta se arrebiata el tramolear Y los versos del pentagrama llanero No apuro ni desespero cuando me viene la rima La garganta se me afina arpa cuatro y maraquero Me voy cruzando los ríos Donde el caimán caza ya en los caramelos Donde desde las barrancas se ve el chigüiriano Lejos mi llano es un paraíso Cuanto lo estimo y lo quiero Me voy pero pronto vuelvo Es un decir del auténtico veguero El que tiene en la llanura su ranchito es su lindero El que cruza los caminos acompaña por luceros Soy el carrao de Betel Que se va con su tropel Donde están sus correderos Allá por los algarrobos con su garganta de acero Para seguirle los pasos a Florentino el coplero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!